hola y cómo estás bienvenido a mi canal yo soy andrea nero y el día de hoy vamos a continuar con la lista de útiles que llevo a la escuela de gastronomía pero ahora en clases más especializadas así que acompáñame por favor como siempre no puedo empezar este vídeo sin agradecerte que lo estés viendo y si es la primera vez que me visitas te platico que en este canal hablamos sobre la vida del estudiante de gastronomía y comida en general así que si te gusta ver este tipo de vídeos por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos y me puedes seguir en mis redes sociales si aún no lo haces es andrea nirup o andy nirup por si te lo perdiste hay otras dos partes de los utensilios básicos que llevo a la escuela y este vídeo es para decirte lo que llevo en clases más especializadas como la chocolatería la confitería la coctelería la pastelería y todos los que terminan en gría recuerda que al final de este vídeo vamos a hacer el conteo final de todo lo que se gastó en los utensilios para que tú tengas un aproximado de cuánto sería tu inversión en esta carrera al menos en herramientas comencemos con la pastelería además entonces de el globo las tazas medidoras la báscula y todo lo que mencionamos en los vídeos pasados también llevaba por ejemplo una miserable estas están padres porque su material aguanta el calor entonces puedes usarlo cuando estás mezclando algo que está baño maría o directo en un caso hirviendo y no se derrite esto me costó 120 pesos y es como de 30 centímetros hay más grandes pero a mí me es fácil de guardar y de manejar las siguientes herramientas indispensables son las espátulas tengo está tengo estas tres espátulas escalonadas que son de diferentes medidas de largo y éstas ayudan mucho cuando quieres nivelar algo en la pastelería un merengue también tengo espátulas más chiquitas que sirven para igual nivelar y para detalles también para colocar cosas en los emplatados también tengo esta espátula que está algo manchada de chocolate y ésta sirve para raspar el bowl y que no quede nada nada y de cosas que nunca usé porque no me las pidieron más bien las compré cuando fui a japón es esta espátula bebé pero es que está muy chiquita y dije de algo ha de servir y hasta ahorita no la he usado pero es hermosa es muy bonita antes tenía una debilidad y controlaba cualquier cosa de cocina que veía aunque no la fuera a usar ahorita ya me controlo pero no prometo como siguiente artefacto que usaba en la pastelería y también en la cocina salada es un tapete de silicón la marca más famosa se llama silpat este yo lo compré en the home store y fue menos costoso que un silpat de la marca silpat y sirve igual llega hasta los 260 grados celsius que es una muy buena temperatura para hacer cosas básicas y en el segundo vídeo les dije que tenía más termómetros uno de ellos es este termómetro de sonda este igual nos lo pidió la chef en pastelería y está padre porque tiene su cable citó entonces tú lo conectas puedes dejar la sonda en el horno adentro o en un caso y así no tienes que estar con el termómetro agarrándolo y tiene temporizador tiene un imán que se pega en las superficies metálicas tiene un cosito que es para recargar me costó aproximadamente 260 pesos lo malo es que me funcionó un semestre y de ahí murió si prende pero no hace nada entonces no sé si fue por la marca la mía es metal text pero muchos termómetros son los mismos nada más la marca cambia y serigrafía su logotipo pero quien los produce es la misma persona entonces tal vez uno igual de sonda pero un poquito mejor te puede durar un poco más si me gustó y seguramente me voy a volver a comprar uno próximamente también llevaba moldecitos para hacer decoraciones con isomalt o más que nada en los exámenes que te dejan ser un poco más creativo este lo compré en central gourmet y me costó como 80 pesos también tengo de este tipo de moldes ahorita la mano este es el único que tengo igual tengo uno de corazones este lo compré en par de fans y me costó como 300 está padre porque te saca la esfera completa y te puede ayudar para congelar y también para ahora otras cosas que tengo y que llevaba y que nunca usaba eran estas tacitas medidoras porque más bien más que volumen como puede variar el recipiente su volumen nosotros en la escuela medimos por peso entonces realmente nunca lo usé éstas igual lo gané en el concurso que les mencioné en el vídeo número 2 y ya saben si quieren que hable de ello me avisan y hago un story time sobre el con otra cosa que no puede faltar en la pastelería son las duñas tengo varias dudas estas son las que tenía a la mano y te sirven para poner merengues o también para poner ciertas mezclas entre panecitos y para ciertas cositas de decoración pero también te sirven en la cocina salada por ejemplo para hacer un bombón de frijol o de guacamole también ayudando las tuyas las venden en paquetes como de 24 piezas pero son dudas chiquitas como estas si te fijas esta duda es más grande las dudas más grandes nos sirven más porque es menos posible que se te salgan de la mano y dudas así de grandes yo no he visto en set no en persona y a mí me gusta verlas bien porque también hay unas dudas que tienen como una costura esas se hacen feas se oxidan entonces busca que sean como más parejas más lisitas y una buena marca de duya es una que se llama dependiendo del modelo y tamaño de la duya puede costarte entre 40 y hasta 200 o 300 pesos pongamos un promedio de 100 pesos ese va a ser mi promedio para las cosas que no tienen precios y qué sería de la duya sin las mangas esta está muy grande hay unas más pequeñas de 15 centímetros dependerá de cómo te acomodes y son desechables también las puedes lavar un par de veces aguantan hay mangas que son de tela de lona y de silicona yo no tengo de las mangas de tela porque luego empiezan a ser feo y de la silicón no he comprado porque tenía muchas de estas porque igual me la man dependiendo del tamaño de la manga te puede costar 15 pesos a 30 o 40 pesos y si la compras en paquete obviamente sale más barato donde yo las he visto muy bien es en central y por último no pueden faltar los colorantes tanto en la pastelería como en la confitería y también en la cocina salada es bueno tener un kit de colorantes por lo menos los colores primarios para jugar con el color en la presentación de tus platillos estos colorantes los consigues en cualquier supermercado pongamos que un promedio de cada botecito cuesta 30 pesos venden cajita donde vienen los tres colores primarios más el blanco el negro y estos colorantes yo los compré una vez y me han durado mucho tiempo ahora que lo pienso no sé si tienen caducidad y no necesitas mucha cantidad una o dos gotas en tu preparación son suficientes así que supongamos que un paquetito de 6 está en 180 con eso ya sobrevives la carrera con color a menos de que los necesites para una preparación en especial por ejemplo si quieres que algo que vas a hornear tenga mucho color mejor compra colorantes en gel son un poco más costosos pero aguantan y checa bien que colorante necesitas porque hay colorantes liposolubles que son para usarse en el chocolate y pueden arruinar tu mezcla o al revés si usas colorantes normales en el chocolate vas a arruinar el chocolate y me parece que de utensilios de pastelería eso fue todo que fueron un buen aparte llevábamos papel estrella papel encerado bases para los pasteles y domos para cubrir los pasteles también yo suelo llevar decoraciones extras como grajeas porque de repente se pueden necesitar en la cocina salada realmente no necesitas tantas cosas pero sí es importante que tengas tres básicas una es un tambor si esto te ayudan a rociar cenizas o a que tu salsa quede súper 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 fin la ceniza y los polvos se usan para decorar más que nada y también se usa en pastelería para la cocoa este me costó como 15 pesos en el mercado otra cosa que es indispensable son las pinzas tengo estas dar el precio de estas pinzas no lo sé porque yo ya las tenían desde antes y estas pinzas son pinzas para depilar de hecho venían dos en el paquetito y creo que me costó 80 pesos usar piensas te ayuda a no manipular el alimento directamente y tener un proceso más higiénico y también a colocar detalles en todo el tercer elemento indispensable en la comida salada son las mal que no creo que se alcance a ver pero esta mamila tiene cinco orificios entonces al pasarlo deja cinco líneas y te puede ayudar mucho a hacer decoraciones yo la compré en central gourmet y me costó como ciento allí mismo en central gourmet compré esta que igual tal vez me costó como 60 pesos y estas son de las que venden en el súper o en los pienso estas son muy baratas que pueden costar como 20 pesos cada una solo que ésta se les sale líquido igualmente en central gourmet compré esta mamilita bebé que yo la uso para hacer decoraciones y el uso de la mamila es muy padre a mí me gusta mucho porque puedes como les digo puedes decorar tanto hacer figuras con salsa hacer los bombones y también puedes rellenar alguna una cajita de palillos 20 y un paquete de brocheta de bambú estos costan como 30 pesos estos dos te van a ayudar a hacer las pruebas a ver si tu pastel ya está cocido pero también te puede ayudar con detalles más finitos o a moverle o no sé la verdad es que yo le he encontrado mucha utilidad a estos también lo usábamos en coctelería de repente cuando necesitábamos poner alguna garnitura en las copas pues los ponías como en cocina salada usábamos las raspas y los platos jarritas para presentar tengo muchos platos entonces este vídeo se prolongaría mucho si les presento mis platos si quieran un vídeo donde les presente mi colección de platos háganmelo saber y con mucho y en el locker de la escuela tenemos los platos cada quien porque los platos de la escuela son muy feos entonces mejor preferimos comprar y llevar algunos para que la presentación de nuestro platillo sea bien en chocolatería llevamos nuestros moldes este también tiene el chocolate del vídeo de chocolate pero bueno no no lo he usado en cada molde dependiendo de la marca te cuesta aproximadamente 500 pesos y hay más caros en la escuela si hay moldes pero ya están feos ya están descuidados y no se desmoldan fácilmente los chocolates entonces en el equipo cada quien llevaba un molde diferente y nos lo prestábamos para tener diferentes figuras también el profesor nos hacía a favor de llevar un molde es muy bueno y en la batería también se usa la espátula se usan espátulas como de albañil de para templar el chocolate de las tropas esas no las tengo pero si las y también llevamos un termómetro que además de matar neuronas ayuda a que puedas medir la temperatura del chocolate ya extendido en la placa de mármol ya que un termómetro de sonda pues necesita más superficie para tomar la tete este termómetro fue comprado en amazon y costó aproximadamente en chocolatería también lleva a mis trampadores no sé cuánto hayan costado digamos que 40 que ven para y estos sirven para cuando quieres sumergir algo en chocolate sacarlo y que no queda para la materia de confitería compré esta pala que se llama exo que cuesta aproximadamente 600 pesos y con esta puedes mover bien el caramelo sin que se derrita aguanta mucho la 220 aguanta hasta 220 grados y está hecha en esta la compré en internet no recuerdo la página pero en amazon también en confitería compré estos guantes no sé por qué están amarillosos pero supongo que son los estragos de del azúcar y son para aguantar las altas temperaturas estos los compré en euro bakery y costaron como 300 pesos porque compré los baratos hay una marca francesa que no me acuerdo cómo se llama y esos cuestan como entre 700 y 900 pesos pero como los íbamos a usar para para una clase compré los más baratos y además yo no sabía pero esa clase no pasó porque entró entonces sí entonces sí los llegué a pero no como los debí de haber usado que era en la clase del azúcar moldeado también en la clase de confitería tuve que comprar estos rollitos de lámina que son para hacer los rollitos de los gaznates con el pan relleno me costaron tres eran y como cosas extras que yo llevaba por iniciativa propia había una raspa de metal esto les usaba en panadería y me costó como 100 también jeringas muchas jeringas con estas mides la cantidad de cloro en tu solución desinfectante y también te ayudan a hacer las gelatinas más hay agujas especiales para hacer esas flores pero si solamente quieres conocer la técnica y no profundizar en ella se puede hacer con algo otra otra cosa que llevaba por mi cuenta aunque en la escuela si prestan algunos son aros estos los puedes usar en pastelería y en cocina salada y también tengo un hexágono de hecho tengo tres porque los usé en un examen después y los dos los compré en central gourmet igual me costan como 80 pesos si puedes lleva un matracito o algo chiquito para medir mililitros también de repente este fue un regalo entonces no sabemos bueno así sabemos fue de la tienda de 100 yen y mi topper para huevos fue de las mejores compras que he hecho porque muchas veces si se llegaron a romper huevos y estos ya los protegía esta la compré en betterware y creo que todavía está en el catálogo esto costó como también las bolsas al vacío ya sea para conservar alimentos o hacer cocciones al vacío cada bolsa cuesta como 7 pesos yo compré un paquete con 40 y si llevas cocción al vacío pues si tienes que comprar bastantes porque no sólo la usamos en cocción al vacío también en pastelería y en cocina en general ya se usan algo que es de las cosas que mejor me han servido es este clip grandote como de 5 centímetros y es que me ha servido porque hay veces que llenas la manga para duyar y lo de arriba no lo quieres agarrar porque tienes que agarrar pues lo de abajo entonces puedes ponerlo doblando la manga y también si todavía no vas a usar la manga y la quieres recostar ayuda a que no se desparrame también cuando vas a rellenar la manga la puedes poner y ayuda a que no se desparrame hasta la verdad es que tienen muchos usos también para colocar utensilios o por ejemplo unas brochetas en lo que seca y así si me ha servido mucho y siempre tengo una en mi bolsita otra cosa que no tiene mucho que ver son una red porque siempre se necesita una red aunque tenga un hoyo y corta uñas porque desgracias en la cocina llevar las uñas y en otras materias como servicio tienes que llevar tu pollo este coste como 60 pesos es para recoger las migajas y también una comanda voy a dejar una imagen aquí que es donde tomas la orden estas cuestan como 15 pesos venden paquetes la verdad nunca la usé nunca la usé la usé dos veces y cada quien la tenía que llevar pero no la usé de hecho por ahí la tengo la puse en una caja para regalar a un restaurante porque no la usé chilen aquí está así la encontré esta te indica el comensal en las mesas y tengo otra que no te indica nada nada más bien en las rayitas tengo dos porque la misma profesora nos pidió dos diferentes pero bueno caerá en mejores manos que sí qué más se me está olvidando el encendedor no usábamos encendedor en servicio un encendedor normal con los que prende saca y en coctelería pues podías llevar tu juguito de cócteles en vinos podías llevar tu copa fancy para degustar vino pero también en la escuela te la prestaban mucha gente prefería llevar su copa no sé por qué pero yo pedía las de las técnicas y más cosas que te llegan a pedir como papel estrella o algunos moldes pero creo que con esto ya y bueno estas son algunas de las cosas que llevaba yo sé que por ahí hay más cosas que que llegué a requerir en la escuela pero no me acuerdo ahorita y si no me acuerdo es porque no las usé mucho entonces si les aconsejo que compren cosas de buena calidad porque eso es lo que va a hacer que no tengan que estar comprando y se pueden reunirse con sus amigos para comprar cosas por mayoreo como las mangas o el papel estrella porque es así se usan mucho y pues son desechables entonces si es algo que tienes que comprar y para qué te pareció te voy a dejar la cuenta final de las cosas de las materias más específicas como puedes ver esto no es un gasto es una inversión para ti para tu técnica para tu futuro que te van a durar y bueno te agradezco mucho por haber llegado hasta acá por favor deja el emoji de platito tenedor cuchillo para saber quiénes fueron los que triunfamos y vimos estos tres vídeos sígueme en te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal es totalmente gratis para seguir viendo vídeos de este estilo y me puedes seguir en mis redes sociales me encuentras como andy niru vete a dar este funcionando es www.andera niru muchas gracias nos vemos pronto bye y en el segundo vídeo les dije sobre los termones